Hello, hola, hoy no tengo ganas de enseñarles mi cara, no estoy presentable el día de hoy, estoy muy rojo y haciendo ejercicio, perdóname, pero acabamos, acabamos baby, acabamos o acabaste? Acabamos de hacer una pizza, la vamos a cocinar, una pizza, la vamos a meter al horno a 350, ya se está precalentando, pues tiene hecha mano, y este es canadian bacon, es, como se llama? Es jamón, es jamón, y ya, hoy no le pusimos pollo porque ya es un poco tarde, con como las 7, las 8, 20 de la noche, hacemos esto, lo metemos al horno y me voy a poner a trabajar en el cake de cumpleaños de mi suegra, y ahorita me voy a chingar mi pizza con una coca cola, y tú mi amor, que te doy? Mi chiquito, ay me gusta tu delantal, I want a cocco, que tienes? Ay, Luisito, eres muy renegón, nosotros tenemos una broma entera, el que entendió, entendió, Mi chiquito, tan guapo y renegón que es, a ver, métete la pizza al horno, a ver si chiquito, para limpiar aquí y ponernos a hacer el pan de tu mamá, Tú vas a hacer eso, porque tú eres cochinito y yo no quiero limpiar yo nada más, Baby, y tus boleros, qué romántico amaneciste el día de hoy, mi vida, Escuchan los boleros de mi marido, wow, oye, entonces, ¿qué vas a hacer con el pastelito de tu mamá? ¡Ya lo cortaste! ¿Quién no se lo ibas a llevar? ¿Qué? Porque ya resultaron que tenían otro, Ay, malagradecidos, nunca les avisaste, yo lo voy a hacer amigo, ahora ya se va a quedar para mí, así que yo me lo voy a quedar, No, está muy malo, muy malo, ya, no, no me digas que lo cortaste, No lo corté, pinche Luis, Ok, perfecto, bueno, es que, déjame, no, ya, que, que tranquilidad, Me, es que me habías asustado, miren, es que hicimos, anoche hicimos estas dos cosas, Estas dos cosas, porque la idea es poner esta encima de esta y hacer dos pastelas, Y grande, pero ahora resulta que ya la mamá de Luis tiene uno, Que porque anoche le hicieron uno en su casa, así que, pues ahora me lo voy a quedar yo, Mmm, rico, voy a estar aquí con los mismos planes, Aquí le voy a poner fresas, y luego le voy a poner aquí arriba, Y luego le voy a, le voy a, mmm, a decorar, Oigan, pues esto nunca lo he hecho, pero yo miré en la tele, Que cortan fresas, y les ponen azúcar, y las dejan un rato ahí, Que para que no sé qué, así que voy a hacer lo mismo, Mi marido está viendo allá cuánta azúcar le estoy poniendo, Ay, mi chiquito, no, es que él, él está en contra del azúcar, No le digan cuánto, y que la meneamos, Y que le dejamos ahí en azúcar un ratito, Como que, el líquido de las fresas, como que se macera, Como se diga con el azúcar, Y, y que va a quedar más rico, Es para hacerle el relleno al cake, Que tomes en cuenta que yo nunca he hecho un cake como lo voy a hacer ahora, Que lo vamos a embarrar de, de, como se le llame, Pues bueno, ya que no tengo la presión de llevarle su cake a la suegra, Me voy a poner a limpiar mi jardín otra vez, No me voy a esperar hasta el martes a que venga, No se crean, creo que ya no pueden venir los jardineros, Tengo que averiguar, Pero ahorita mientras voy a limpiar yo aquí el piso, Porque, hoy mi marido me va a cocinar acá afuera en el jardín, En el, en el, en el horno ese, Un pollo, una ensaladita, y todo eso, Así que quiero preparar, mi, mis, mis muebles, Que los medio pinté el otro día, Pero luego llovió, el día que los pinté, Se despintaron, pero no importa, Entonces voy a limpiar, les voy a poner sus cojines, Su alfombrita, y va a quedar todo bien bonito, Para la cena del rato, van a ver, Los voy a invitar, voy a poner el vino a, A enfriar también, para que esté listo, Me acabo de despertar a dormir, Pueden ver la cara hinchada, no importa, Es la una de la tarde, Ay, a ver si ahora si termino de grabar el video, Como debe de ser, 10, 20 de la mañana, Me desperté hace como 20 minutos, Por eso tengo el copetón así, No importa, hay que tomar agua, Me tomo dos de estos en la mañana, Porque ando bien extriñido, Fíjense ustedes, No están ustedes para contárselos, Ni yo para decírselos, o como se diga, Pero, No he estado comiendo mucha fibra últimamente, Y estoy un poquito extrañado, Así que, Tengo que tomar más agua, Me dijo Luis y fibra, Es lo que vamos a hacer, Pero por ahorita, Me estoy preparando mi cafecito, Porque, En unos 30 minutos, Tengo una clase, Tengo una clase virtual, De gisnasio, De gisnasia, Voy a hacer bootcamp, Pum, Hay un lugar que se llama Barris, Y las están haciendo por internet, Y pues vamos a hacerlas, Nada más que sus clases son muy cortitas, Ahora son de 35 minutos, Les compré una, Si están buenas, Es que los entrenadores se ven así, Bien chuchos, Churritos, Como mi marido, Pero él no me enseña a hacer clases, O, Tengo que pagar, Pero es que alguien me enseña a brincar, No, No se sienta mal, Mi amor, Yo lo quiero mucho, Ya está sentadito, Como con cara de, ¿Qué estás diciendo? Ay, Mi chiquito, Este, Sí, Y luego hago mi clase de ejercicio, Luego vengo, Y remuevo, ¿Sabes qué? De una vez la voy a remover, Es que hoy me llega la nueva, La vamos a poner todos juntos, Así que, Tenemos que sacar esta de aquí, Zoom, La voy a aspirar muy bien, Para meterla a mi recámara, O al cuarto que quepa, Y ya, Pero yo creo que la otra se va a ir a muy bonito, Se va a ir a muy bonita, Ese es el banquito donde Luis se sienta a meditar, Hace yoga, Así que siempre se queda abajo de un sofá escondidito, Lo voy a poner por aquí, Mi amor, Y me gusta, Y me gusta porque da tipo decoración muy chulo, Muy bonito, Este, Este tabure, Taburequito, Entonces, También al ratito voy a ir al súper, A comprar cosas que necesitamos para, En la despensa, Ya tengo ahí mi mascarilla lista, Y es lo que vamos a hacer al rato, Así que, Esa está la situación, Déjenme, Ya estoy empezando aquí a hacer todo, A mover todos estos cochineros, Para, Dar una limpiadita al piso abajo de la alfombra, Para que cuando llegue la otra, Este, Limpio, Así la situación, Y luego yo me hice una máscara, Bueno, Yo salí más chingón que mi marido, Déjenme les muestro, Él se ríe, Pero a mí me tardó, ¿Cuánto? Dos minutos hacer esta máscara, Si quieren hoy les enseño cómo, También tiene para ponerle filtro, Por aquí, No, Sí, Por aquí a Dios se le mete el filtro, Bien, Así, Y es una mascarilla, Que queda, Tan apretada como tú quieras, Y tan floja como tú quieras, Y se le puede meter, El filtro, Que puede ser una, De esas cosas femeninas, O un filtro, De café, ¿Cómo se recomienda? Esto es una servilleta de cocina, Pum, ¿Cómo lo hice? Ustedes se imaginan, Oliendo las patitas de mi marido, Es un calcetín, Miren eso, Es un calcetín viejo, A todos, A todos nos sobran los calcetines en casa, No siempre se pierde un pinche calcetín, Y nos quedamos como que, Con un huérfano, Y puede ser eso, Yo nunca los tiro, Hasta que ya tengo como que, Un cajón lleno de calcetines huérfanos, Y miren hoy, Hoy, Me saqueo, De un apuro, Al rato les voy a enseñar, Cómo hacer una mascarilla, Utilizando, Un, Calcetín, Amigos de la vida, Ay, Uff, Salí a la calle, Hoy, Después de, Desde cuantas semanas, Que comenzó el entierro, El entierro, El encierro, Hace un mes más o menos, Ay Dios mío, No quería que me vieran, Con mi pelito todo feo, Pero ni modo, Ni modo, ¿Dónde quedó mi máscara? Quién sabe, Por ahí anda la máscara, Ay ya, Se echó hasta atrás, Pero hoy salí a la tienda, Vine a, A comprar supermercado, Luis tenía una reunión, Y, Eh, Vino a una tienda, Que se llama, Trade and Joe's, Pero hay muchísima gente, La fila está, Está por acá, Y la tienda está hasta allá, Eh, Así que mejor voy a ir a, A Whole Foods, Que es un supermercado, Que me gusta, Me quedé un poco más lejitos, Pero está allá, No hay tanta gente allá, Y ya que estaba aquí, Paré en una tienda, Que se llama Lowes, Que venden plantas, Y cosas así, Para renovar, Y arreglar la casa, Y miren lo que me compré, Me compré un olivo, Vean eso, Yo siempre he querido tener, Un olivo en mi casa, Y pues ya, Creo que hoy fue el momento, De, De comprarme un, Un árbol de olivo, Está chiquito todavía, Pero está altito, Para ponerlo en mi casa, Tal vez lo voy a poner en el jardín, O también lo quiero poner, Adentro de la casa, Siempre he querido tener, Un árbol de olivo, Adentro de la casa, Y si se dan, La casa tiene mucha luz, Ya investigué, Y le pregunté a la, A la mujer, Que estaba aquí vendiéndolos, Y me dijo que sí, Que si lo tengo, Con mucha iluminación, Que no va a haber ningún problema, Así que así está la cosa, Voy al súper, Ya me, Desinfecté la mano, Traigo mis, Tengo aquella máscara, Y tengo esta otra, Que me hizo Luis aquí, Traigo dos máscaras, En caso de, Ok, Nos vemos al rato, Hola Eclipse, Pásale, Eclipse nos vino a visitar, Mira baby, Lo que te traje, Te traje un olivo, Lo puedes mantener adentro o afuera, Pero por ahora lo voy a dejar afuera, Porque no tengo maceta, Oh, Lo pongo en esa maceta, Méndigo calorón está haciendo, Fui a, A Lowes, Hay muchísima gente comprando plantas, Pero lo bueno que la gente, Estamos respetando, Con nuestra mascarita, ¿No es la tuya? Sí, La mascarita, Todo el mundo, En la tienda, Yo sí iba ahí, Pero no fui, Porque la fila está enorme, Dejan entrar muy poca gente, Fui a Whole Foods, Y te toman una foto, Desde entrar, No entras hasta que alguien sale, Me imagino que es para, Para ver quién entró, Quién salió, Y quién se reporta enfermo, ¿Qué más que te llevó a usted? Había dos en el carro, La de unicornios que me hiciste, Y otra que estaba ahí, Qué bueno, Porque no hay ley aquí aún, Me estaba yo sofocando, Pero me la puse, ¿En Los Ángeles ya es un decreto? Habló el gobernador hace rato, Y mañana va a hablar otra vez, Porque va a empezar a reabrir, Gradualmente las cosas, ¿Desde después del primero de mayo? No sé, Pero mañana va a hablar, Y va a decir lo que han planeado, En California, Junto con el gobierno federal, Imagino que todo va a ser coordinado, Con el gobierno federal, Pero también para usar máscaras, Máscaras, Pero también empezar a abrir cosas, Gradualmente, Que sabes que, Es que, Debe de ser así Luis, Fíjate, Ya tenemos este bicho aquí, Y, No podemos vivir todo el mundo encerrados, Debemos de tener todo el mundo, Más sentido común, Más precauciones, Y seguir haciendo la vida normal, Es imposible que podemos, Todo el mundo estar encerrado, Dos, Tres meses, Seminormal, Seminormal, Pero se puede, Yo creo que si se puede, Si la gente tiene conciencia, Debemos de tener más conciencia, Es como que, O sea, Si tienes que salir, Si tienes que ir a trabajar, Vas a trabajar, Pero es imposible pasar tres meses encerrados, Nadie puede vivir tres meses encerrados, Porque tienes que trabajar, Tienes que pagar cuentas, Y tienes que hacer muchas cosas, Tenemos que aprender, A vivir, Con esto que estamos, Que tenemos en este momento, Conscientemente, Anyhow, Llegó mi tapete, Nueva alfombra, Ya quité el otro, Ahorita me quito este suéter, Lo ponemos, Y tengo una maceta allá afuera roja, Que es donde voy a poner mi, Miren gente, Está precioso, Yo pensé que eran mucho más caros, Está hermoso, Me costó como 29 dólares, En Lowe's, Me iba a traer más, Pero en el carro, Ya ponen acá, Ve uno, Ya luego que se compongan, Traigo más, Pero este, Quiero que lo voy a poner aquí, O, En esa esquina, Pero ahí tengo ya el otro, Si fijan, O no sé en dónde, Pero por el momento, Lo voy a poner allá afuera, En su maceta, Le voy a poner agüita, Y todo bien padre, Así está la esposa, Pues esta maceta, Fue la que me encontré, Que la tenía por allá atrás, Sacaron unas, Unas rosas, Y quedó la maceta, Ahí metí el, El, El olivo, No está plantado, Simplemente metí la, La maceta, Y la voy a dejar por ahora, Porque no sé si me gusta esa maceta, Aunque no está tan mal, Si lo dejo afuera, Así se va a quedar, Pero, Si este decido meterlo adentro, Tengo que poner una maceta blanca, O, La pinto, Con este pinto todas mis macetas, Por ejemplo, Esa la pinté, Ese era como color café también, Y la pinté con algo como este, Eh, No sé, Aquella blanca, Esa, Era como verde, Rojo, Verde amarilla, Y también la pinté, Así que no sé, Pero por ahora aquí lo voy a dejar, Un ratito afuera, Para que agarre, Para que se haga fresquito, Y ahora, Vamos a abrir, Hola mi amor, ¿Cómo está mi chiquita? Vamos a abrir nuestro tapete, Alfombra, A ver qué tal, Hola mi niña, ¿Cómo crees que va a quedar su nueva alfombra, Eh? Se ve requete bonita, A ver, Vamos a abrir esta madre, Se ve requete bonita, Mi amor, Ay que caray, No puedo, No puedo, Hey, Salís a caminar, Voy, A abrirla, Y en el siguiente video, Les muestro como va a quedar esta alfombra, Para que luego me digan, Ay que bonita, O está requete fea, A mi me gusta mucho, La otra, Les voy a mostrar, Esta fue la que teníamos allá adentro, ¿Se acuerdan? Esta azul, Que me gusta también, Pero ya está muy azul, Para el tipo de colores, Que quiero ahora en mi sala, Así que esta, La saqué afuera, Para que se asole un poquito, La voy a meter en mi recámara, Esta, Esta alfombra, Y ya, Así, Que nos vemos en el video de mañana, Para que vean como va a quedar la alfombra, Gracias, 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 ¡Gracias!